Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambris cree que hasta en el VAR hay dudas en ciertas jugadas. Desde el punto de vista de Ignacio Ambris, técnico de Toluca, el arbitraje no incidió en el empate 1-1 entre los Diablos Rojos del Toluca y el América en el Nemesio 10, pero consideró que en ocasiones hasta los árbitros del VAR tienen dudas en ciertas jugadas polémicas. Creo que al final los árbitros son seres humanos. Creo que en el VAR tienen ciertas dudas en ciertas jugadas o cómo aplican el criterio. Y luego el hombre árbitro se queda escuchando con ideas de lo que marcó y la cámara lenta cambia la realidad de la jugada. En esa forma, si la revisas y revisas, seguro encontrarás algo que dice que es gol o no fue gol. Hoy no incidió en el resultado y en esa parte del VAR que todo lo hace en cámara lenta y eso cambia siempre. Ambris evitó hacer más comentarios del arbitraje y en cambio analizó el accionar de su equipo frente a las aiglas, donde tuvo que modificar varios aspectos tácticos para evitar que los azulcremas ampliaran el marcador cuando tenían la ventaja. De los árbitros no hablo y menos ahora. Del partido siento que el primer tiempo nos faltó, que cuando jugamos por dentro no estuvimos tan finos. Perdimos en controles y estábamos encontrando las líneas de pase, pero en una buena contra nos hacen el gol. Estábamos abiertos. Cuando intentas jugar al fútbol, los defensas quedan expuestos. Por otro lado, se va del Toluca. Nacho Ambris desmiente interés por la selección de Costa Rica. El director técnico Ignacio Nacho Ambris de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a negar que exista interés ni acercamientos para dirigir a la selección de Costa Rica y dejar su equipo, como se viene rumoreando en los últimos días en México. El entrenador mexicano del equipo de los Diablos Rojos habló frente a los medios de comunicación en el Estadio Nemesio 10, donde fue cuestionado sobre el tema después de su partido en contra del Club América, donde empataron a un gol a las acciones de la jornada 9. Al día de hoy no he tenido acercamiento con Costa Rica. Cuando estaba en León, si lo tuve, no me inquieta eso, yo estoy tranquilo y yo estoy pensando en el Toluca, señaló el entrenador mexicano Ignacio Ambris. Fue contundente al señalar que actualmente no ha tenido ningún acercamiento con los directivos de Costa Rica, algo que sí existió cuando dirigía al Club León hace algunos años, por lo que se dice enfocado en el Deportivo Toluca para este torneo de apertura 2023. Ya por último, los cuatro jugadores que podría vender en el mercado de invierno. Toluca es uno de los mejores equipos de la Liga MX y podría vender al menos a cuatro de sus jugadores en el próximo mercado de invierno. Claro, con una oferta adecuada, los Diablos tienen futbolistas que destacan en todas las zonas del campo y lo saben, han invertido varios millones en refuerzos y esa inversión se podría recuperar con credes con algunos jugadores. De hecho, algunos incluso son pretendidos en Europa. Maxi Araujo, el extremo uruguayo de 23 años, es el jugador más llamativo del Toluca. Araujo tiene dos goles y una asistencia en lo que va del torneo, además de que es convocado en su selección. Los Diablos compraron por 5.6 millones de dólares y podrían soñar con obtener el doble por una futura venta. Marcel Ruiz, el mexicano de 22 años, también es uno de los más destacados en los Diablos. Está viviendo el mejor momento en su carrera en la Liga MX y podría dar el salto a una liga de mayor nivel. Marcel es titular indiscutible y tiene un valor de 5 millones de dólares. De acuerdo a Transfer Market, los Diablos lo compraron por 3.4 millones, por lo que también podrían negociar para obtener más del doble. Juan Pablo Domínguez, por su parte, en el caso es especial, pues es un jugador del que nadie esperaba grandes cosas y ha dado la sorpresa. El Extremo tiene 24 años y ha sido uno de los mejores en su posición en la Liga MX. Diago Olpi, el arquero brasileño, es uno de los grandes líderes en Toluca. Tiene 32 años y además de dar seguridad en el arco, también es cobrador de penales. Los Diablos no ficharon por 2.5 millones de dólares en el 2022, por lo que no lo dejarán ir con facilidad. Por otro lado, varios equipos de la Liga MX buscarán reforzar la portería, el próximo mercado. Estos son los jugadores que Toluca podría vender en el próximo mercado de invierno. Es un hecho que recibirá ofertas por la mayoría de ellos, pero dependerá de la directiva aceptar las ofertas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.